En tu nombre me levanto No hay nada imposible para ti Me das la salida Este sufrimiento muy pronto pasará Mientras estemos en este mundo Tendremos que ser probados Como el oro es procesado Pero al final de todo Una corona nos dará En todo tiempo estaré confiado Porque mi mirada Está puesta en ti No hay nada ni nadie que pueda apartarme de tus caminos Creo en ti Oh Señor Como no voy a agradecerte Si tú me has dado la vida Tuviste misericordia de mí Por eso acepto que pongas Aprueba mi fe Perfección de amén Aunque vengan las circunstancias Oh Señor Fue muy firme sobre la roca de mi salvación Me diste la victoria, soy más que vencedor Es necesario pasar por fuego, superar todo obstáculo Y adquirir resistencia, paciencia y valor para ser oro puro En las manos del Señor En todo tiempo estaré confiado Porque mi mirada está puesta en ti No hay nada ni nadie que pueda apartarme de tus caminos Creo en ti Oh Señor Como no voy a agradecerte Si tú me has dado la vida Tuviste misericordia de mí Por eso acepto que pongas A prueba mi fe Perfeccioname Oh Señor Oh Señor Oh Señor Por eso acepto que pongas a prueba mi fe Perfeccioname 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 Gracias.